Es una trampa maralita, una trampa que pum 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 acá con mi vida Es una trampa maralita, una trampa que está acabando con mi corazón ¡Viste! ¡Viste! Aquí saliré esperando, de la mesa que me sale, de la mesa que me sale, de la mesa que me sale, de la noche lleno de novedosa que me llena, de la noche a la defensa, de la noche a la defensa, de la noche a la de mi dolor, de la recompensa ¡He! 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 Hola y tengo para que cualquier cosa, mi nombre es la posibilidad de un rato, de la noche a la peacefulmente fría, de la Porsche, de la noche a la defensa, de la noche a la mutilada, de la noche a la defensa, de la noche a la vez, de la noche a la azúcar, de la noche a la fine a la defensa, de la noche a la precedida para que me vaya, de la noche a la de mi amor Gracias por ver el video.